bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es cómo usar los operadores matemáticos cómo crear una expresión que es una sentencia y también vamos a ver cómo actualizar una variable bien y qué se llama actualizar una variable primero esto es lo del vídeo anterior que habíamos visto de cómo crear la variable y cómo mostrar los datos por consola bien vamos a crear en nuestro paquete principal el mismo proyecto tenemos class vamos a crear otra clase mail pero ahora le vamos a poner main 2 porque yo tengo un main 1 si ustedes quieren crear una del mismo tipo fíjense una con el mismo nombre ya le dice no ya existe sí porque no pueden existir dos clases o sea dos pelotitas con el mismo nombre así que le vamos a decir que tenga un método principal adentro y finish ahí está tenemos creada nuestro main 2 y en este caso vamos a limpiar la consola crear para que se limpie clic secundario y crear sí para que se limpie la consola bien esto si quieren lo borramos esto en un comentario nada más que aquí vamos a empezar a trabajar bien primero vamos a aprender a usar los operadores matemáticos que tenemos tenemos la suma la recta la multiplicación división resto entre dos números y tenemos también la potencia y la raíz para este caso vamos a ver esos operadores bien primero yo para sumar necesito dos variables entonces yo me voy a crear dos variables una variable de tipo entero le vamos a poner que se llame a a y le voy a dar un valor no sé de 4 vamos a crear otra variable entera que se llame b le voy a dar un valor de 2 ustedes pueden darle el valor que ustedes quieran y vamos a usar uno de los operadores dice que los operadores necesitan algo a la parte izquierda y algo a la parte de derecha en este caso como sería una suma de las dos variables a más b sería más un valor de b punto y coma bien pero acá me dice un error porque está bien esto yo sé que la suma de las dos variables pero no estoy guardando el resultado en ningún lado por tanto borramos esto vamos a decir me voy a crear una variable de tipo entero que se va a llamar suma a esta suma esta variable ustedes pueden crear la variable que ustedes quieran en este caso voy a crear la variable suma una cajita donde le voy a asignar que lo que tiene la variable a que yo ya he creado y tiene un valor más lo que contiene la variable b punto y coma bien esto estamos usando tengo una variable a la parte izquierda a la parte derecha y este la suma operador aritmético va a sumar el contenido de esta variable con lo que tiene la otra variable y ese resultado que sería en este caso 4 más 2 sería 6 imagínense aquí en la parte azul hay un 6 ese 6 viene y se guarda en la variable suma luego vamos a mostrar a ver si tiene esa variable que hemos creado suma ese valor y vamos a poner un cartelito la suma es dos puntos espacio y vamos a unir con lo que contiene la variable suma bien ahí le ponemos y vamos a dar en ejecutar clic secundario runans y java application la suma es 6 bien entonces estaría sumando las dos variables a esto se le llama expresión a esta parte que tenemos a la derecha porque porque esta variable suma se está formando a partir de los valores que contengan estas dos variables si una expresión se forma cuando yo tengo variables y uso operadores aritméticos si es como una mezcla una combinación entre variables y operadores ese resultado se guarda en una esta variable o sea esta variable fíjense depende de los valores que tenga a y b por ejemplo si yo modifico a y quiero que tenga 40 esa modificación se va a ver afectada 42 dice ahora porque ahora vale 40 y este 2 ahora suma cuánto vale 42 no por eso se muestra por pantalla 42 o sea esta variable se forma a partir del resultado de las otras variables o sea de la unión de las otras variables bien usando operadores ahora qué pasa si quieren crear una multiplicación si vamos a poner in multi le vamos a poner y lo vamos a asignar lo que tiene a multiplicado por lo que vale b bien vamos a mostrar esa multiplicación podemos hacer un ciso que se muestra en sistema online la multiplicación explicación es dos puntos espacio y poner la variable multi que se muestre le damos en correr y ahí tenemos es 80 lo que vale a por lo que vale b es 40 80 por 2 sería 80 bien fíjense que aquí que esto cuando uso operadores genera un resultado y el resultado se guarda en una variable pero cómo sé el tipo de dato del cual tiene que ser la variable cómo sé el tipo de dato del cual tiene que ser esa variable donde se guarda el resultado en este caso yo le puse entero porque porque la variable a de qué tipo es entero la variable b es entero entero más entero me da seguro otro entero o no por tanto la variable donde yo guarde tiene que ser del mismo tipo o sea si sumo naranja más naranja me dan otra otra naranja esa naranja tiene que ser guardada en una variable que sea del tipo naranja se entiende ahora que pasan fíjense si yo pongo doble doble o sea un tipo real doble fíjense aquí me da error por qué porque no se puede convertir un doble a entero dice porque estas son dobles pero el contenedor o sea donde guarda el resultado en este caso suma es de tipo entero o sea no coincide si esto te va a dar un real o sea un doble no coincide con esta variable porque esta variable guarda entero si entonces tienen que tener cuidado estas variables que son generalmente el resultado tiene que ser del mismo tipo de lo que les va a generar aquí entonces ustedes piensen si la variable es doble y es doble la otra me va a dar seguro un doble entonces yo cambiaría aquí ponía doble y ya se solucionaría esa parte aquí también me está dando error entonces sería doble y fíjense ejecutan tranquilamente en este caso aparecen los valores de tipo doble con punto porque son tipos reales porque la variable es real si entendían más o menos la idea de eso tengan cuidado o sea esta variable depende de los valores que tenga aquí el tipo también va a depender de lo que se genera aquí el tipo de dato bien en este caso ya vimos esto se llama expresión es más que todo un concepto una sentencia sería esto la que termina en punto y coma esto es una sentencia, una sentencia, una sentencia ¿cuántas sentencias tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien algo más del sistema offline que no habíamos visto en el anterior es que también no solamente puedo unir un texto o sea un string con una variable también podría unirlo con otro texto por ejemplo no sé le pongamos punto, 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 punto sí para que aparezca fíjense aquí se está uniendo este texto con el valor de una variable y más este texto que son los puntos que yo puse aquí también se puede si el operador no te restringe pero la idea de este operador de concatenación es que tiene que haber algo a la izquierda y algo a la derecha si no hay algo a la derecha te salda error fíjense ahí está error error dice no, no reconoce control z y volve bien hasta ahí se entendió esa es la parte de bueno como usar los operadores vamos a hacer algo más por ejemplo vamos a intentar usar la potencia si esto lo pueden usar tranquilamente no hay ningún problema ah bien algo más a ver en este caso fíjense esta variable suma se está formando a partir de la suma de estas dos variables o no ¿qué pasaría? porque acá me genera un resultado o no y ese resultado lo guardo en la variable suma y luego esta variable la agarro y la muestro por pantalla pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre otra forma? yo digo bueno aquí quiero hacer la suma a más b quiero que se muestre directamente la suma entre las dos variables fíjense ¿qué va a salir? la suma es y acá me parece 40.02.0 dice la suma ¿por qué? porque aquí se está confundiendo no sabe si este es un más o es un uno para unión aquí lo estamos tomando como la unión nada más suma un i lo que tiene la variable a más lo que tiene la variable b para solucionar esto creo que pondríamos paréntesis y vamos a dar en correr y ahí está 42 se solucionó ¿qué diferencia tiene esta con esta forma? en este caso yo agarro las dos variables que yo tengo la sumo y ese resultado la guardo en otra variable y esa variable era la que se mostraba ¿no? en este caso fíjense aquí estoy haciendo directamente por pantalla digo bueno ¿qué se muestra el resultado? porque una suma es sencilla pongo a más b lo encierro entre paréntesis y ¿qué se muestra? lo mismo podría hacer con la multiplicación entre paréntesis podría poner a por b tranquilamente y se mostraría la multiplicación de las dos variables y está bien y ya me ahorro de usar otras dos variables bien esto se usaría cuando serían casos sencillos en este caso yo sé que la suma es sencilla ¿o no? pero ¿qué desventaja tiene esta con respecto a la anterior donde yo tenía las variables creadas? y aquí guardaba el resultado fíjense si usamos esta forma rápida así lo único que conseguimos es que sumamos las dos variables y que se muestra por pantalla hasta ahí estaría bien pero en la siguiente línea por ejemplo en la 11 o en la en la 10 o en la 11 yo ya no tengo el valor de la suma porque yo la utilicé aquí de manera rápida nada más aquí para mostrarla pero no la tengo guardada en ninguna variable por tanto la pierdo pierdo el valor en las siguientes líneas lo mismo para la multiplicación perdí el valor para las siguientes líneas por ahí la quiero seguir utilizando no se puede entonces por eso es recomendable que estén en variables los resultados y entonces suma fíjense suma no suma era multiplicación creo multi bien entonces ya vieron la ventaja y desventaja pueden hacerlo aquí tranquilamente pero al siguiente pierden el valor en este caso yo guardo el resultado en una variable y esta variable la puedo seguir utilizando en las siguientes líneas porque ya está creada y ya tiene un valor si le di a esta expresión por ejemplo aquí vieron que esta es una expresión estamos haciendo una suma generalmente a veces la suma no solamente se hace entre dos variables sí o sí puede ocurrir que acá haya una variable y aquí un valor por ejemplo sumame la variable a más no sé yo voy a poner un 10 ¿cuánto sería la variable a más un valor de 10? así seco un 10 40 que vale a más 10 serían 50 suma tendría que mostrar un valor de 50 10 50 ¿está bien o no? sí también se puede o podemos poner aquí un valor numérico también no hay ningún problema se puede ni combinando por ejemplo acá si quiero cambiar en vez de la variable a puedo poner un 2 que se multiplique por un valor de 2 eso es de acuerdo al problema que le den y fíjense se da 4 porque ve cuánto vale 2 2 por 2 me da 4 y se muestra aquí ahora lo que vamos a ver vamos a ver la actualización de variables o la reutilización de variables por ejemplo yo voy a crear una variable entera que se llame número número yo le voy a asignar un valor de 100 voy a mostrarla el valor es dos puntos y vamos a mostrar esa variable número si ahí tenemos la variable número vamos a ver si se muestra aquí tenemos 100 bien ahora ya tenemos la variable número mostrada que pasa si me piden usar una sola variable por ejemplo yo quiero que aparezcan ahora el 100 ¿cuál es el número que sigue? 101 o no? quiero que aparezca el siguiente ¿cómo haría? no me voy a crear otra variable que diga in número número 2 le pongamos que tenga un valor de 101 y luego mostrarla ¿eso es muy sencillo o no? si podemos copiar esto el valor es dos puntos y muestro la variable la otra variable número 2 si número número 2 pero me faltó el operador de unión ahí está guardamos y ejecutamos el 100 y el 101 me parece bien o sea si yo les pido mostrar del 100 al 200 ustedes van a tener que crear como 100 variables ¿o no? pero no? no